Mento que como todos sabemos, Alejo se convirtió en uno de los superhumanos más temidos del desafío 2024. No solo por su juego, sino también por la estrategia con la que abordaba cada una de sus decisiones. Tras su eliminación en el box negro, el ex capitán de la casa Tino habló acerca de lo afortunado que se siente de haber estado en esta etapa de la producción de Caracol Televisión. Inicialmente menciona que se sintió dichoso de haber podido compartir con grandes personalidades de la talla de Tino Asprilla, a quien admira profundamente porque es un fanático del fútbol colombiano. Además, señala que le encantó compartir con Sensei B, Madrid y otros ex participantes de diferentes temporadas del formato que entraron como refuerzo en esta edición. Feliz y orgulloso porque pude conocer a mis ídolos. Si la gente supiera lo que para mí es el fútbol, lo que para mí es el tino, no, ya gané y eso a mí no me lo va a quitar nadie. Inicialmente señala que aunque tuvo algunos inconvenientes en el terreno del juego, se siente muy feliz por la experiencia de haber estado en la celebración de los 20 años del programa. Por otro lado, asegura que está muy seguro de haber elegido a la reina para que lo acompañara en este tramo de la semifinal, pues considera que cuenta tanto con la fuerza física como la mental para asumir el reto de estar en el desafío. Después de que fuera grabado en el programa muy cerca a Luisa, Alejo reafirma que Melissa, su pareja sentimental, es el gran amor de su vida y que espera seguir construyendo junto a ella un futuro. De hecho, también comentó que durante la prueba en donde supuestamente traicionó a Santi y abandonó a sus compañeros, el ex participante se defendió y reveló que él pensó que era la semifinal y que fue su manera de defenderse ya que quería ganar y que se arrepiente de no haber ayudado a sus compañeros, sobre todo a Santi. El ex participante pidió perdón delante de toda Colombia, que le dio muy duro por Santi ya que su compañero tenía muchas ganas de ganar igual que él, que cuando Santi le preguntó si había soltado la cuerda le dio muy duro ya que él pensó que era la semifinal. Alejo también confesó que Santi nunca se tomó nada personal, ya que Santi es una persona muy madura y un gran compañero. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!